Colombianos lamentablemente este martes 7 de abril el país rompe un récord de casos confirmados y así lo informó el Ministerio de Salud. Confirmamos 201 nuevos casos de corona y 4 fallecidos en Colombia para un total de 1780 pacientes y 50 muertes en el país. En los últimos días el Ministerio de Salud venía informando más o menos de 80, 90, 100 casos confirmados en 24 horas. Sin embargo, para el informe de este martes 7 de abril se duplicaron los casos en el país. Más de 200 casos se confirman en sólo 24 horas y esto no quiere decir que de un momento a otro el país se llenó de infectados y el gobierno los está identificando y está confirmando esos casos. No, vamos a ver por qué razón se duplican los casos en sólo 24 horas. Las autoridades sanitarias también indicaron que este lunes se hicieron 1,901 pruebas en el país y en las últimas horas se procesaron 2,559 registrando un aumento de 658 pruebas. Además se han descartado 28,665 casos en Colombia. Miren ese dato tan importante, se registra un aumento de 658 pruebas en sólo unas horas que viene procesando el país porque procesaron 2,559 y sólo el lunes hicieron 1,901 pruebas. Eso quiere decir que entre más pruebas se hagan y entre más pruebas se procesen en el país, más casos se van a ir confirmando. No es que en 24 horas esto se llenó de infectados. No, es que no se habían confirmado esos infectados. Y como ya tenemos más capacidad de procesamiento, pues el país puede confirmar más y puede realizar el seguimiento y el aislamiento obligatorio para determinado caso, como hicieron en Corea del Sur, que hacen miles de pruebas diarias para confirmar e identificar cada caso, aislarlo y mirar a ver con quién tuvo contacto y hacerle las pruebas a esas personas también y aislarlos si es necesario. Y así han logrado controlar todo esto. Esa es la razón por la cual mucha gente ha venido solicitándole al gobierno nacional que consiga más pruebas, porque eso hay que traerlas, hay que importarlas, acá no las tenemos. Importar más pruebas, realizar más pruebas diarias, procesar más pruebas al día para lograr realizar un seguimiento adecuado a los casos que están en el país y que se están presentando. Entonces, se duplican los casos que se confirman y que confirma el Ministerio de Salud básicamente porque se lograron procesar más pruebas en menos horas. Se lograron procesar más de 2.500 pruebas y un aumento de 658 pruebas. Esa es la verdadera razón por la cual pues hoy tenemos el doble de casos confirmados en 24 horas y así va a seguir siendo. Pero vamos a analizar qué dice la gente en redes y qué está sucediendo en el tema político y de las autoridades en el país en cuanto a este tema. Dice este usuario, ¿por qué será que cada que sale uno de estos reportes no falta el izquierdoso imbécil pidiendo las verdaderas cifras? ¿Van a estar contentos cuando sean 5.000 en un día? Son demasiado estúpidos, dice este usuario. Es una indirecta, muy directa que le tira a ciertos sectores políticos y básicamente a los que hemos venido solicitándole al gobierno haga más pruebas, procese más pruebas para identificar bien a los ciudadanos que tienen el virus. Este ciudadano no sabe ni siquiera dónde está parado. No es que la gente esté pidiendo y esté alegre porque hay más casos en el país que claramente sería uno un imbécil, una persona, un inhumano al desear que haya más casos en Colombia de esto. Sino que lo que se pide no es que haya más casos, que eso es ilógico, sino que se hagan más pruebas y se procesen más pruebas para hacer un seguimiento adecuado a estos ciudadanos. Así como se hizo en Corea del Sur que tanto el presidente Iván Duque quiere emular en Colombia. Ese es el verdadero procedimiento que hay que hacer, ponerle tapabocas a todos los ciudadanos y hacer más pruebas para hacer el seguimiento. Eso es lo que hay que hacer, no como dice esta gente que no sé de dónde sacan semejantes barbaridades y al parecer no se estudian los casos como el de Corea del Sur, porque así fue que hicieron y ayudándose de la tecnología lograron aislar muchos de los casos e identificar cada uno de los casos que tenía contacto con esta persona y si esta tuvo contacto con esta o con aquella, entonces lo identifican, le hacen las pruebas y aíslan. Esa es la verdadera razón de tantas pruebas y por las cuales hay que hacer tantas. Pero vean lo que dijo el procurador Fernando Carrillo, es doloroso decirlo, pero las cifras que conocemos hoy no son reales. Hay que trabajar en las pruebas para tener un escenario muy claro de la población que está infectada y poder tomar decisiones certeras. Esa es la razón. Hay que tener claro qué es lo que está pasando en el país para tomar las decisiones necesarias y de acuerdo al procurador Fernando Carrillo, los datos que hoy nos están entregando desde el gobierno no son los reales. Puede que estén ocultando una que otra cifra, que estén maquillando una que otra cifra, pero la verdadera razón por la cual no nos están entregando los datos reales es porque no tenemos la capacidad de procesamiento y no tenemos la cantidad de pruebas necesarias para hacer miles de pruebas al día en el país. Esa es la verdadera razón, porque el país pues es claro que el mundo está necesitando muchas pruebas, todo el mundo está solicitando que le envíen pruebas para poder realizar el montón de pruebas, miles de pruebas al día, pero es imposible abastecer a todo el mundo de un, como decía mi abuela, de un totazo, abastecer a todo el mundo de pruebas y que todo el mundo pueda tener las máquinas de procesamiento. Pero entonces, por esa razón, el gobierno no puede poner por encima los intereses económicos de los intereses de la salud de los colombianos, de la vida de los colombianos, porque no tenemos las pruebas necesarias. Por eso, el fin de semana yo criticaba que el presidente Iván Duque hablara de un supuesto aislamiento inteligente cuando no se tienen los datos reales y no hay manera de tenerlos en estos momentos hasta que no tengamos más procesamiento y más pruebas en el país. Si no tenemos datos reales, no se pueden tomar decisiones como de levantar la cuarentena, entre otras decisiones que supuestamente íbamos a tomar con el supuesto aislamiento inteligente del presidente. Y esto dice el procurador Fernando Carrillo en una entrevista que le realizaron. En Colombia hasta el día de hoy hemos hecho muy pocas pruebas diagnósticas y no podemos dejar que siga pasando el tiempo sin tener los números reales porque para tomar decisiones de estado se necesitan cifras y el Ministerio de Salud está manejando datos de hace una semana y eso es complicadísimo. No sabemos con certeza si los datos de hoy son cifras reales. Seguramente hay muchos más contagios porque hemos hecho muy pocas pruebas. Hay que hacer miles de pruebas como Corea del Sur para determinar cómo ajustar las políticas porque las decisiones se toman con datos y se necesita fortalecer el sistema de salud indicó el procurador Fernando Carrillo y esto decía desde el Ministerio de Salud el ministro. La cuarentena está mostrando un efecto positivo para la etapa de contención pues hemos podido aplanar la curva de contagios y lograr un número de casos menor al esperado en esta fecha. Es un esfuerzo continuado que depende de la disciplina de la sociedad colombiana. Una frase muy irreal es que no saben ni dónde están parados o sí saben y le están metiendo mentiras a los colombianos. Estaban hablando de que supuestamente estaban aplanando la curva y que hoy teníamos menos casos de los esperados pero obvio que vamos a tener menos casos de los esperados si no se están haciendo la cantidad de pruebas que se esperaba que se fueran a hacer para esta fecha. ¿Y dónde están viendo que se está aplanando la curva? Hoy es la prueba de que no se está aplanando la curva. Más pruebas se procesaron, más pruebas se hicieron, más casos aparecieron confirmados. No se puede hablar de que se está aplanando la curva hasta que no se hagan miles de pruebas al día. Pero es que el mismo ministro de Salud confirmó que las cifras de hoy son de pacientes de hace 14 días lo que evidencia que no tenemos las pruebas reales. O sea, estos datos son de hace 14 días. Estos datos, por mucho digamos, son de hace una semana. Hoy debe estar peor la cosa. Entonces, con base en eso se deben tomar las decisiones de Estado y no decisiones basadas en intereses de los poderosos y económicos. Temo que por indisciplina tengamos más problemas, decía el ministro. Bueno, hemos logrado aminorar la curva. Eso es lo que ellos han venido diciendo cuando la realidad es otra en medio de toda esta situación. Y el presidente Duque, entre otras cosas, respondió por qué fue que no le recibió las máquinas a Nicolás Maduro de acuerdo al presidente. Esto fue lo que pasó. Le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud bueno, analice qué es lo que hay detrás de estas máquinas y la OPS analizó. Y esas máquinas no son compatibles ni con el tipo de pruebas ni con el tipo de reactivo, ni con el tipo de material que se maneja en Colombia. Esa fue la excusa del presidente Iván Duque en cuanto a por qué no le recibió las dos máquinas a Nicolás Maduro que las recibió él de China y se las iba a donar a Colombia para que realizáramos más procesamiento de pruebas al día en el país. Y ya para finalizar, esto es lo que está pasando con la curva que presenta los contagios en el país que venían diciendo, se aplanó la curva ellos decían que se aplanó la curva porque de acuerdo a sus estadísticas para esta fecha tendríamos como 5 mil infectados o poco más pero estamos teniendo mil, mil ochocientos infectados pero esa curva supuestamente se aplanó porque no están haciendo pruebas entonces el gobierno dice, ay aplanamos la curva porque no estamos haciendo muchas pruebas cosas lógicas que nos quieren meter a los colombianos y esto es lo que realmente está pasando miren cómo se aumentó y así va a ir aumentando a medida que se hagan más pruebas en el país que hasta el momento vamos a ver los datos acá finalmente hasta el momento se han descartado 28 mil 600 casos y se han confirmado 1.780 es decir, se ha logrado procesar más o menos poco más de 30 mil pruebas nada más en todas estas semanas que llevamos de toda esta situación colombianos hasta acá este video espero que les haya gustado y lo compartan con sus amigos no olviden seguirme en redes sociales activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video gracias por ver espero sus comentarios adiós